Música 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 qué cosas hacen los grandes. Qué asociado, qué asociado, qué asociado, pero con mucha muerte, para que le den salida, y el que sigue pegando, no queda a la comida. Qué asociado, qué asociado, qué asociado, y con ventas de vidas, unos cuáles se dan, y el que sigue pegando, otros cuáles se han hecho, han perdido hasta la vida. Qué asociado, qué asociado, qué asociado. Qué asociado. Qué asociado. Qué asociado. Oye, ya un solenero, ¿cómo me quieres acuestar? Yo la pego, quintero, los de la calorella Y va con rojo ensalado Vamos a dar una vuelta Venga, 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 venga Miran, tomando cerveza, su compañero le dijo No sé de la calorella, abierto, son de rodigo La presa de la ciengretta Y la cienguita del salado, busquero no ser quince Ahí dejamos dos juntos, en el gozo del abierto Y se va, luego era cuento Pero el cielo del abierto ¡No se va, luego es cierto! Alegría enamorado, con todo con su nombre, pero estaba descuidado, con todas callas enteras, la vida le ha arrebatado. Y mi hija Santa María, nunca se hace mi destino, es mal de su madre, no me pasó a los tíos, ahí murieron los hombres, por esos mismos rodigos. Recuerda que la tierra blanca, tú te los quiste pasar, recuérdales que al abierto, nunca se podrá olvidar, yo por mi parte aseguro, me hace falta en tu viajar. Me dice que haces el corporal, y me dice que anda buscando a la ley, porque maté de manera legal, maté por lo de mi querer. Pero en un momento deseo y sabiduría, sabiduría, y sentimiento y dolor, la que pudiera de honrar mi ser, mi vida y mi corazón. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.